Ganancias destacadas para el IBEX 35 a media sesión. El selectivo ha recuperado los 11.200 puntos pese al nuevo descenso que ha registrado la bolsa china, que se está convirtiendo en uno de los asuntos de moda entre los inversores a nivel mundial. Los analistas esperan que la bolsa de China sea un elemento de incertidumbre y de volatilidad en los próximos meses debido a ese aterrizaje suave que se prevé para la economía china y también a la especulación brutal que reina en este mercado. Mañana conoceremos el comunicado de la Reserva Federal sobre política monetaria y los analistas lo esperan con impaciencia para saber si el Banco Central da alguna pista sobre cuándo comenzará a subir los tipos de interés. Podría ser en septiembre, pero también en octubre o en diciembre como anticipan la mayoría de los analistas. Gracias por ver el video.